Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos tanto el británico Lewis Hamilton como el neilandés Max Verstappen así como el monegasco Charles Leclerc evitan una multa y bueno, como sabemos los tres pilotos líderes de las tres escuderías superestrellas fueron investigados por comisarios luego de la competencia y bueno, vamos a hablar un poco de aquello una vez que terminó el reciente Gran Premio de Austria que se saldó con el triunfo para Charles Leclerc y el podio tanto para Max Verstappen como para Lewis Hamilton se recibió por parte de la Federación Internacional de Automovilismo la citación de los jefes de equipo de cada uno de estos tres corredores que se conformaron el podio este día y bueno, al puesto de comisarios para declarar sobre supuestas irregularidades respecto a la normativa Park Firm y bueno, en concreto el documento hace referencia al incumplimiento del artículo 12.2.1i según el cual se considera el delito cualquier incumplimiento de la obligación de seguir las instrucciones los oficiales encargados de la seguridad y el buen desarrollo de la prueba en los tres casos la citación tanto a Matías Binotto como a Christian Horner y Toto Wolf se producía en consecuencia de la violación de este mismo artículo bueno, un tiempo más tarde gracias a la resolución oficial por parte de los auxiliares se ha sabido que estas irregularidades consistían han sido que consistían concretamente en una asistencia por parte del oficio de los tres corredores en los instantes previos a la ceremonia del podio bueno, de este modo los tres primero no respetaron el protocolo que la FIA establece como normativa según el cual lo mismísimo piloto debe mantenerse aislado hasta el momento del pesaje para evitar de esta manera la entrega de artículos o similar que puedan repercutir en el peso del deportista de una vez finalizada la competencia bueno, esta información fue puesta en conocimiento de los comisarios a través del delegado de medios y posteriormente confirmada a través de pruebas derivadas de videos e imágenes que en efecto muestran cómo se han producido dichos contactos si encuentro fuera reglamento bueno, por ello mismo la FIA multó tanto a Charles Leclerc así como a Max Verstappen y Luis Camelton con una sanción de 10.000 euros de importe sin embargo y como reza el comunicado esta multa no va a ser aplicada hasta el momento porque se decidió así mismo suspenderla de manera temporal y a lo largo del resto de la actual temporada a condición de que esta situación no vuelva a tener lugar en las competencias que restan y bueno, por todo ello se puede concluir que los pilotos de los equipos Mercedes-Benz Red Bull Racing y Scuderia Ferrari consiguieron esquivar la potencial sanción en defensa de los laureados del reciente Gran Premio de Austria hay que puntualizarse que a diferencia de los pilotos que terminan fuera del top 3 aquellos que suben al podio pasan más tiempo y realizan un recorrido mayor desde que se bajan del coche hasta que acuden al pesaje a veces a pie de pista otras en la antesala del podio a ello se debe sumar la típica celebración con el equipo a las puertas del corralito y el inevitable contacto con diversas personas en todo este transcurso y bueno, por lo que es comprensible que este desconcierto en algunas ocasiones puede jugar malas pasadas bueno, además se puede aplicar dicha comprensión cuando se analizan los mismísimos videos e imágenes en los que se observa que no existió intencionalidad ninguna de infringir el reglamento tan solo que en ciertas circunstancias quiero decir, es inevitable la existencia de un contacto entre un piloto entre el piloto y el mismísimo oficio como lo ocurrió recientemente aunque esto no signifique que la acción exceda los límites del reglamento y bueno, con esto me despido adiós, que a mí fuera chao